...es una situación horrible, cuatro años y medio presos para llegar a juicio, siendo inocentes. A nivel jurídico, a nivel jurídico, obviamente uno está tranquilo porque toda la prueba científica está a favor nuestra. ¿Qué implica lo científico? Las autopsias dan causa de muerte indeterminada, no hay una sola radiografía que muestre a Franco Casco que está golpeado, huesos rotos. Recuerden que la acusación dice que murió bajo tortura, no tiene un solo hueso roto. Lo que nuestro perito nos ha dicho es que ha fallecido ahogado, lamentablemente, fea manera de morir, pero no ha dado de ninguna manera la locura que quieren instalar de que ha muerto bajo tortura una persona que no ha sido tocada ni ha sido golpeada en la comisaría CEP. ¿Qué es lo que sucede con la detención de Franco Casco? ¿Por qué es detenido? ¿Qué es lo que pasa dentro de la comisaría? ¿Y por qué aparece en la zona del río cuando en realidad él iba a volver hacia Florencio Varena? En primer lugar, nadie sabe exactamente si iba a volver a Florencio Varena, eso es lo que dicen los parientes, pero realmente no hay... ¿Cuando es detenido, detenido en cercanías de Rosario Norte porque estaba a punto de tomar un tren? No, no, eso es falso. Él fue detenido en calle Catamarca y no sé si Constitución, ahí cerca cuando se junta con calle Salta, que es Humberto Primo, no eran cercanías de Rosario Norte, es un invento posterior. Él fue detenido porque hay un vecino que ve algo sospechoso, se comunica al fijo de la comisaría, no le da, y luego se comunica al celular del comisario. Le digo, eso no es habitual en el sentido de que el comisario Álvarez le daba su celular a todos los vecinos comerciantes de la zona. Lo llama, entonces va, lo detienen, va. En ese momento, cuando quieren identificar, le tiran un ladrillazo al móvil, lo detienen, lo llevan a la comisaría. Se le abran las actuaciones alrededor, se lo llama el fiscal Campos, que ahora es juez en Cañada de Gómez, dice, se hacen la, digamos, se piden los antecedentes y luego se le da la libertad. Es típico, eso pasa siempre. En la comisaría no pasó nada, tanto es así que le sacan una foto a las 16 horas del 7 de octubre, perdón. ¿Los registros del ingreso y de la libertad están? Están todos. Lo que pasa que, no sé por qué motivo, tanto la querella como el Ministerio Público quieren hacer que fallece el día, la madrugada del 6 al 7, cuando nosotros tenemos chequeado. Primero, que le sacan una foto que está cautelada acá por el tribunal hace cuatro años y medio, que marca claramente las 16 horas. Luego, que hay cámaras que lo muestran a Franco Casco el 8 de octubre a las 3 de la madrugada, cuando ya le habían dado la libertad, en cercanías del río Paraná, donde después lo terminan encontrando, cerca de la cancha de Central. Eso está hace años, incluso está en YouTube. No entiendo por qué insisten con algo, con una versión claramente que no tiene sentido.